Amigo Piojo Salina Amigo Piojo Salina Amigo Piojo Salina Dígame por qué los chanchos tienen la cola en rosca Voy a darte mi respuesta Voy a darte mi respuesta y espero que sea bella La deben tener así pa' descorchar las botellas Amigo Piojo Salina Amigo Piojo Salina Dígame por qué motivo la perdiz no tiene cola La respuesta es muy sencilla La respuesta es muy sencilla y usted mismo me la dio Debe ser por pajarona que la cola la perdió Amigo Piojo Salina Mi pregunta es medio lerda ¿De adónde sacaras plata pa' comprarle tantas cuerdas? La respuesta es muy sencilla y usted mismo me la dio La respuesta es muy sencilla y usted mismo me la dio Alfonso Rubio que hará Alfonso Rubio que hará para que tu guitarrón no sea igual que su dueño tan lanzado y picarón No lo lanzo que no es flecha No lo lanzo que no es flecha ni me siento que no es silla Podría ser picarón pero menos sopa y pilla Bueno, a ver, hagamos la despedida dos razones Se ordena la despedida del bautizo de guitarrón Lo hacemos de corazón, ay sí, ay que sí Para la gente querida Rosa, Romero y el Alelí Es cosa muy bien sabida que el chileno tiene orgullo Siempre trabaja en lo suyo porque nunca ha sido flojo Se despide hoy día el piojo si hay que sí Junto con Alfonso Rubio Rosa, Romero y el Alelí Gracias por ver el video